Bienvenidos a esta tercera temporada de Aso Power Podcast. Con ustedes tenemos nuevos invitados, nuevos personajes y una balsa de personas que nos van a acompañar en esta tercera temporada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aso Power Podcast. Su espacio, nuestro espacio, el espacio de todos. Yo se lo dije a ustedes ahorita por Instagram. Tengo miedo. Siempre tengo miedo. Yo soy lo más pendejo que hay. El día de hoy, el día de hoy, me acompaña un panel divertido. Tenía tiempo que no grababa con ellos. Hoy me acompañan de nuevo. Yo los quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. Bienvenido a César. Ey, hermano, gracias por recibirme de nuevo. Claro. ¿Y a quién tenemos aquí hoy día? Oh, tenemos a Kilsi. Kilsi, ¿cómo te sientes? Bueno, yo juraba que a mí me habían votado este podcast. Yo escribí y yo dije, pero ven acá luego que cuando es. Pero nada, estamos aquí. Casi nos dejan fuera, pero así son. Así, sí, sí. Es verdad que sí. Eso porque Ángel no pudo hoy fue. Dejen ese odio. Eso fue. Y sobre todo, tenemos una invitada. Tengo mucho tiempo siguiéndola en las redes. La hemos visto en televisión. Mira, cocino unos platos más buenos. Llevo una vida familiar chévere. Pero sobre todo, es fiel a lo que ella dice. Tiene un temperamento, mira, muy peculiar. Bienvenida a Sopao. Chris Baez. ¿Cómo estás? Eso. Bienvenida. Gracias por la invitación. Estamos bien. Ahora estoy nerviosa de que aún está intro. No, ¿por qué? No, esto es un espacio chévere y agradable. No, sí, eso sí lo sé. Me consta. Chris, antes de que te damos la bienvenida al espacio, muchas gracias por hacerte la invitación para venir acá, para hablar con nosotros hoy, debatir. Aquí siempre tratamos de debatir. Y entrando de una vez en materia, te voy a hacer una pregunta con la cual tengo mucha curiosidad. Y le he preguntado como en los últimos cinco episodios. ¿Por qué todos los menús se parecen del restaurante? Óyeme, estábamos... Entró Jeviel. Estábamos hablando de eso. Y ahorita mismo, porque estábamos justamente oyendo el podcast. Y yo creo que son dos cosas. Ustedes dijeron, hay quienes dicen, esta es la fórmula del éxito, qué sé yo qué, y se lanzan por ahí mismo. Pero también pasa que los comensales a veces no están muy educados en variedad, en... Yo soy una, que yo agarro un menú y lo que yo nunca he comido en mi vida es lo que yo voy a pedir. Pero no todo el mundo es así de aventurero. Hay una gente que si van a un restaurante y no encuentran su churrasco salad, su risotto, qué sé yo, parmesano, su... Su tuna tartar. El tartar y la pasta de camarones, la burrata. Como que si no entran y encuentran su top ten, no saben qué comer. No se atreven a pedir nada. Y hay gente que... Yo digo que hay gente que tiene como talento para pedir. Hay gente, mi mejor amiga me admite, yo no sé pedir, pide tú. Y cuando lo pido yo, a ella le encanta, pero ella no se animaría como a pedirlos si yo no lo hago por ella. No sé, hay gente que son así como que... Váganos seguros. Sí, eso suele pasar mucho, lamentablemente. Y no quiero que vayan a pensar como que estamos atacando los restaurantes, porque uno encuentra gran parte, gran variedad, similitudes en los menús. Pero se lo voy a preguntar a todo el invitado que vengan. Me dio para eso ahora. Mira, y tengo un ejemplo buenísimo. Tú llegaste ahí a Lik. No, yo no. A mí me encantaba, o sea, ahí no había. De lo basiquito top ten, no había uno. Oh. Uno no tenían. O sea, tú ibas a pedir y que pasta carburara. Sí, mi amor, pero era una kimchi carbonara de langostino, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Pero murió. O sea, yo creo que por eso... ¿Qué tiempo duró? Nada. Nada. Un año, dos años, qué sé yo. Fue muy avanzada por su tiempo. Y yo incluso, yo llegué un día, oye, con el embarazo me cogió con eso, porque habían como dos o tres pláticos que me encantaban. Y yo embarazada, mi amor, estoy antojada, vamos. Y como que me fui, maternidad, qué sé yo qué, la, 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 me quité. Y cuando yo ya como que, ok, soy gente de nuevo, déjame ir al restaurante que me encanta. Habían cambiado el menú para meter los top 10 basiquitos. Y yo como que... ¡No! Pero yo quiero saber, ¿quién fue quien instauró aquí la tuna tartar? Que, o sea, es una cosa increíble. No hay un restaurante que no tenga una tuna tartar. Yo se lo dije, sí, o sea... Es increíble. Vamos hablando de eso ahorita. Quizá es una preparación un poco fácil de hacer y práctica, y por eso... Yo creo que ese es el plato, que la gente que casi no come de nada aprendió a comer y se siente como, digo, ok, este es un plato de adulto, como que aventurero. Sí, sí, buen punto. Es un plato de mi máximo punto de aventura, el tartar. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Yo me voy un ching más para tus inicios. Yo quiero saber, ¿en qué momento tú decidiste comenzar a cocinar? Yo no recuerdo de que un momento que... Porque mi mamá siempre ha cocinado. Yo... Mi mamá es muy como de postres. Entonces yo me metí en la cocina con ella y si íbamos a hacer brownie o galletica o lo que fuera, yo lo hacía con ella. Y empecé a antojarme de cosas que, por ejemplo, mi mamá no quería hacerme. Yo buscaba unas recetas. Siempre había libros de cocina en mi casa. Yo buscaba unas recetas. Dice, mira, voy a inventar esto. Y bien no confiable, la mujer 2000. Mucha de esta generación le debemos a ese libro. Eso es un clásico y el que no lo tenga que salga a comprarlo. Totalmente. Están tomo uno, dos, tres, ya yo no hice ni por cuál van. Y así como que me iba antojando de cosas. Pero yo recuerdo muy chiquita, con qué, nueve, diez años. Hoy voy a cocinar yo en mi casa, ya tú sabes. Mi familia se prestaba para mis experimentos porque obviamente con nueve años no todo era bueno. Claro. ¿Y en qué momento tú dijiste que, ok, ya yo soy una cocinera pro? Eso no existe. Yo nunca he dicho eso en mi vida entera. O sea, ¿qué es eso de la boca de Kilsi? No, no, no. En mi vida entera. No, no, no. O sea, no. Yo no me considero una cocinera pro. Yo soy la primera que pueda admitirte. Yo vivo haciendo disparate en la cocina. Yo me equivoco muchísimo. Yo hago, hay cosas que yo no la hago, di que con la técnica. ¿Qué si yo qué? Porque yo no soy chef y yo no he cogido clases de cocina nunca. Hay cosas que yo tal vez he aprendido viendo a otra gente hacerlo o no sé qué o inventando un día en mi cocina. Pero te aseguro que no me considero cocinera pro nada. O sea, yo invento en mi cocina y lo comparto para que todos lo vean. Pero, ¿en qué momento tú te sentiste segura de que sí, lo que yo estoy haciendo gusta, está bueno? O sea, en ningún momento. De verdad. O sea, yo, todos los días yo subo y yo dije, bueno, ojalá que no me acaben porque Cristina subió esto de esta manera. O sea, de verdad. O sea, que siempre es de ese miedito. Y, y, como que es un tema como de, yo soy una persona muy segura. O sea, yo lo voy a subir y tú le des like o no, ¿verdad? Porque mi trabajo es generar ese contenido. Ok. Pero, nunca voy ahí de que esta es la manera correcta de hacerla porque así es que yo la hago y tú tienes que, que sí o qué, porque eso no es como mi estilo. Yo siempre digo, yo, yo no he cogido nunca una clase de cocina. Yo lo que invento en mi casa lo comparto. Las recetas que comparto son lo que se come en mi casa todos los días. O sea, que a veces queda bien, a veces queda mal. Lo comparto si gustó bien. Pero, de verdad, nunca, nunca, nunca yo dijera de que soy lo máximo, que si yo, me da como cosita eso. No como hay chef por ahí. Ey, no comienzas. Ey. Tranquilita. Yo soy el de las preguntas random. De todos los platos que tú has cocinado, sabemos que, como tú dices, tú no sigues a veces las recetas como se espera que sean. Nómbrame las tres recetas que tú más has tenido conflicto con las personas en tus redes, que tú lo compartes. Oh, my gosh. A mí se me ha ocurrido hacerle un chen chen a mi esposo. Wow. Mi esposo no come chen chen. Su mamá es chef y es de San Juan. O sea, su mamá sí le sabe hacer el chen chen tradicional, típico, dominicano, no sé qué. Y mi esposo lo odia. Entonces, yo he dicho, digo, voy a hacerlo a mi versión, no sé qué. Y lo he publicado con una de las marcas con las que trabajo como un contenido pagado. Ay, ¿para qué fue eso? O sea, a mí me dijeron hasta del mal que me iba a morir. O sea, yo creo que ese día prendieron... Calderon San Juan. Y que así no se hace el chen chen. O sea, una muñequita de vudú y me va a hacer... Lo caserolazo, lo caserolazo. Pero, y tú no sabes cocinar. ¿Qué es lo que tú haces subiendo todo eso? Estás dañando la cultura gastronómica dominicana. Y yo dije, señores, es chen chen. O sea, tú lo puedes hacer como te dé la gana al final del día. Sigue siendo chen chen. Pero está buena. Estaba buenísimo. Él se come el plato entero, un hombre que no come chen chen. Y lo último que me dijeron fue de que... Ay, Dios. Espérate, se me fue el hilo ahora. Lo último que te dijeron del plato. Ajá. Uno de los platos. Ah, no, que el maíz estaba molido del tamaño incorrecto. Y yo, amiga. Ay, Dios mío. Hay una marca que se llama, de hecho, La San Juanera, creo que... Sí, creo que sí. Algo así. Es una marca dominicana, obviamente, porque aquí más va a vender chen chen. Pero es una marca local, dominicana, que fabrican este producto. Y yo, señora, yo no molí ese maíz. Eso vino en una funda y yo lo eché en el caldero. También tengo que moler yo misma el maíz. Me imagino una gente haciéndole son a la foto y sacando unas reglitas para medir los granos. Es una locura, una locura. Es difícil, porque lo que te seguimos de hace mucho tiempo sabemos que tú pones en su sitio a la gente. Es decir... Ah, no, eso sí. Atención, Sergio Carlos. Dije, Sergio Carlos, que no cojo esa. Y tú me comentó algo, va a tener respuesta. Pero si tú no respondes, entonces tú eres un pedante. Y si tú sí respondes, a ti todo te importa. ¿Cuánta gente tú tienes? La conversación digital es complicada. Tiene un número, tiene un número. No tengo un número, pero tú tú haré durar varios minutos yendo para arriba. De los bloqueos. Sí, ahí sí. Uno no puede estar cogiendo ese estrés de gente que elegía de su existencia. Nadie que es feliz y satisfecho en su vida va a donde otra gente a decirle, tú eres una porquería. Eso es verdad. Tú ha habido una gente feliz y... No, no, no. A mí me gusta que todo el mundo detrás de un teclado es... Un valiente, mi amor. Claro, ellos son duros comentando, pero vamos a ver en cara. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo tú balanceas tu vida entre esposa, madre y creadora de contenido? Porque crear contenido es bastante pesado. ¿Cómo tú lo haces? Bueno, tengo la dicha de poder trabajar desde mi casa. Entonces, eso me da flexibilidad de tiempo, lo cual me permite entonces manejar mi vida familiar. Y básicamente, digamos, me desperté, el niño estaba en el colegio. Déjame aprovechar, graba esta receta antes de que lleguen. Si ustedes se fijan, mis videos nunca tienen sonido porque mi casa siempre es un caos. Tengo dos niños, un perro, una cacatúa, el esposo, mis asistentes del hogar. O sea, mi casa parece un manicomio. Nunca tengo sonido. Esos videos chulitos de que ASMR, que nunca lo voy a hacer. Es imposible. O sea, en mi casa no se puede. Incéntalo de madrugada. Entonces, venimos. La iluminación, no sé qué, es un tema delicado. Y la gente a veces cree como que uno se despertó y no, sí. Y se ponen a buscar el último periquito a cada video. Y tú como que, ok, no pasa nada. La gente no sabe lo pesado que es hacer un video de calidad. Y a veces te dicen cosas como que yo quisiera complacerlo. Ay, tú deberías salir más en tu video porque te queda chulo. Y yo, ok, perfecto. Entonces, aparte de tener la cocina bien, los ingredientes. Tú también. Tengo que arreglarme yo también. Claro. Dime. Eso es más trabajo, más, o sea, me complica más. Y mi contenido es tan orgánico porque, como dije ahorita, es lo que yo como en mi casa que estoy subiendo. Que si me pongo también en producción y no sé qué, no puedo sacar la cantidad de contenido que yo ahora mismo saco. Y ese es mi trabajo, como que tengo que obligado a sacar contenido. Y si me pongo a buscarle la quinta pata, a querer complicarme demasiado, yo trato de mantenerlo más, que fluya, tú sabes. Que si me pongo entonces en el de Mac, un día estoy decente, hago que, pues yo puedo salir de que probando el plato. Pero si no, y no estoy en pinta, pues nada. Ni en ánimo tampoco porque, obviamente, eso influye. Solo lo grabé y no salí. Mucha gente crea contenido. Y yo me he topado con cuentas bastante grandes que me atrevería a decir, con miedo a pecar, que no facturan un peso. Me atrevería a decir. Con, con, con. Hay muchas. Y tú la ves con ese Instagram bello, mi amor. Bellísimo. No facturan un peso. ¿Qué tan rentable es crear contenido gastronómico en República Dominicana? El que se sabe automercadear. Yo, por ejemplo, soy mi propia manager. Yo no tengo manager. Oye, yo tengo mi plan anual de, ok, yo sé que en esta temporada los clientes están como todavía en presupuesto, no sé qué, déjame yo agarrar y mandar esta propuesta para ver si agarro a un par de mis clientes fijos y como que me mantengo arriba de, de la captación de clientes. Yo no me siento en mi casa, espera que me caigan. Que mucha gente cree. O sea, hay un trabajo ahí. Mucha gente cree que tú te sentaste en tu casa y que vino, mi amor, esta marca multimillonaria es decirte, di que hola, toma los cuartos. Pasa. Y es aperísimo cuando pasa. Pero yo también le doy su seguimiento y a veces una marca que te contrató y tal vez tú tienes un par de años trabajando y este menú me han llamado. Déjame, fulana, hola, mira. Hay que darle su, o sea, los cuartos no me llueven, hay que salir a buscarlo. Claro. Y si tú haces ese esfuerzo, puede ser muy rentable. También saber valorarse uno mismo porque hay gente que quieren dar los posts y la cosa por un, lo graba video por un precio que no te da ni para cubrir el gas y los ingredientes. Entonces, ¿para qué lo hiciste? Mejora lo de gratis porque. Claro. Y. Y eso es una galleta así de mano. Dicen, no, tranquilo. Yo te lo hago gratis. O sea, y. Entonces, si tú te vas en eso, de que de baratero y no te pone a. Es un negocio. Si tú descuidas, es muy lindo crear contenido, pero es un negocio. Es un negocio. Y yo vivo de eso. Ese es mi trabajo principal. Yo tengo que salir a buscar los clientes, mantener mis precios actualizados, que tenga su margen de beneficio, obviamente, porque no trabajamos por amor al arte. Y la gente se lo olvida, que es un trabajo. Pero yo creo que si uno se enfoca en esas dos cosas, en mantener su precio bien y que no te esté matando tú mismo, y salir a buscar el negocio, puede ser muy rentable. ¿Y por qué te quedaste creando contenido? Y no te fuiste como que para un restaurante o. Es que yo no soy chef. A mí tú me entras en una cocina, mi amor. Yo te puedo decir de que. ¿Por dónde empiezo? Yo no. ¿Qué? ¿Qué estructura de costo? Estandarización de recetas. Yo, por ejemplo, lo sé hacer porque cogí una clase. Pero. Y yo soy muy nerda. Como que me gusta aprender. Me gusta siempre estar como. Pero tú me sueltas a mí y dije, vamos a arrancar. Yo. Eso no me haría. Yo soy publicista. Yo lo que estudié fue publicidad. ¿Te disfrutas la cocina? Me encanta. Sí. Claro. Incluso antes de estudiar publicidad, yo había comentado en mi casa que quería ser chef. Y un tío me dijo, no, hombre, qué sé yo qué, búscate una carrera de verdad. Sí. Y tú haces, y tú cocinas por amor al arte, igual que yo. Qué sé yo qué, que ese es mi hobby, mi pasión, pero yo no me dedico a eso. Así me tuvieron a mí. Y aquí estoy, cocinando. Claro, pero estás cocinando porque es rentable, porque funciona. Bueno, y como te dije, hay que ponerse para eso, porque ese no era mi trabajo principal hace par de años. O sea, yo trabajaba en publicidad. Y cuando vino la pandemia, que todo el mundo se quedó, digo, o sea, yo desde que estuve en el programa de televisión, obviamente, naturalmente, fueron subiendo los seguidores, la gente me pedía las recetas de lo que iban viendo. Y yo siempre he tenido una página de cocina desde antes de participar en el programa. Entonces, naturalmente, la gente empezó como a pedirme las recetas. Y en ese momento de la pandemia, yo dije, ok, no tengo otro trabajo. Déjame hacer esto con más intención, más organizado. Y así fue que entonces ahora yo pude hacer el cambio de que este fuera mi trabajo principal. Y hablando del concurso, sé por el hecho de que tu esposo, ustedes se conocieron ahí. Sí. ¿Cómo es la dinámica en una casa donde tanto él y ella son buenos cocineros? No pueden haber dos cabezas en una cocina. Esa es mi cocina. Ah, ok. Yo se la presto a mi esposo. Ok. Porque la que cocina... Atención. Porque la que cocina desayuno, comida y cena en ese hogar soy yo. Yo cocino tres veces al día para mi familia. Entonces... Y lo aliquio de él. Claro. Y además de parrilleros, pero también no es... O sea, a mí MasterChef me salió bien porque yo... Abro la depensa y resuelvo con lo que tenga, ¿verdad? Mi esposo no. Mi esposo es de rituales. Él prende su tabaco, se sirve su traguito. Tiene los ingredientes correctos. Él tiene que ir al súper tres veces, a tres supermercados diferentes. Sí, sí. Entonces, yo no cocino así. Yo abro la depensa y yo te voy a sacar siete propuestas diferentes de comida con lo que había en esta gaveta nada más. Mi esposo, ¿tú te imaginas de que al mediodía espera que él se monte en personaje para comer? Para... Fuera fuerte. No hay forma. Muy fuerte. No hay forma, no hay forma. Entonces, él sí tiene un trabajo de oficina y él va todos los días a su oficina, no sé qué. Y como yo estoy en la casa, yo... Esa es mi cocina, yo se la presto a veces. Aprovecho. Tu esposo me hizo... Me dijo que te hiciera esta pregunta. Que ¿por qué tú no eres de cocina molondrón y a él? Y mi madre. En serio. Él me los compra. Y me lo... Lleva a la casa. Y yo le digo... Eh... ¿Tu cocina? Tú te lo puedes cocinar tú mismo. No, ámelo tú, qué sé yo qué. Porque también es bueno tener quien te cocine todos tus antojos, ¿verdad? Todos los días, tres veces al día. Él agarra y se inventa una dieta loquísima. Y dice, mi amor, ¿está mi dieta? ¿Qué sé yo qué. Y yo dije, gracias. Pero volviendo a los molondrones. Él me lo compra. Yo no como molondrones. O sea, a mí me gustan como de algunos sitios específicos. Dile no al molondrón. Oye, me lo como de algunos sitios específicos que están de que empanizado individuales, que sí yo qué, con una salsita de... Bueno... Eso es receta americana de... De okra. De okra. Eso no se lo como yo a nadie. A mí, a mí así, como cuando están como chulitos, sí, pero un guisado. Ay, no. Pues un día se lo hice, porque él me tenía el quinquinquín de que se lo cocinara. Y mi casa entera olía a eso por dos días. Wow. Muy específico, ¿verdad? El olor... La gente dice que eso no huele. Men, eso huele. Tiene un olor. Sí, sí, sí. Sí, claro. Huele, huele. Y aparentemente quedaron fabulosos. Y ahora él me trae los paquetes y me los ondea y yo no los voy a cocinar. Se dañan en la nevera. No, él en algún momento... ¿Se lo llevará a su mamá? No, no lo sé. De verdad, yo no sé qué hacen, porque yo no los estoy cocinando y no se dan... En mi casa no se bota nada. Eso es pecado. Pero, no sé, de verdad, no tengo ni idea de qué él está haciendo con esos paquetes que llegan, porque no lo he visto comiéndose, no lo he visto cocinándose. Tal vez se lo lleve a su mamá, que como dije es chef, que resuelva ella. ¿Cuál ha sido el reto más grande en la cocina? En... Dame... En el plato. Un plato que tú haya dicho, wow, este plato sí me costó trabajo hacerlo. Lo tuvo que hacer varias veces para poder llegar a donde quería. Precisamente. Tú sabes que yo, yo no hago como cosas, como te digo, como yo cocino tantas veces al día en mi casa para mi familia, yo nunca busco cosas complicadas. Lo mío es fácil, rápido, que todo el mundo lo pueda copiar. Ahora, obviamente, si te meten en un programa de cocina y te dicen, tienes una hora para hacer habichuala con dulce, habichuala guisada, carne, arroz, ensalada, una cosita para picar, en esta estufa que los niños ya no prenden, que el gas se va, con una sola olla de presión, ese ha sido el reto más difícil de mi vida entera. Ese. ¿El concurso? No. Ese es el reto. Ah, ok. Ok. Una hora para hacer un almuerzo completo con una estufa con un horno dañado. Claro, porque mi amor, tú me dejas en mi casa y yo te hago esa misma comida, pero yo tengo todo mi juguetico, tú sabes. No de que... En tu cocina. Ay, me robaste la pregunta, si no. Yo hace eso mismo. ¿Qué nos hace falta? Con ingredientes, por ejemplo. Vamos, vamos para ingredientes. Sí, sí, sí. Crema de leche, tomates pelados, como de los ingredientes que yo más uso. Queso, siempre queso. Yo creo que esos son como los tres que en mi casa, de verdad, si falta uno de esos tres, yo tengo que ir al súper. Bueno, no, son como súper versátiles y le dan como el gustico a cualquier comida. ¿Y especias? Y las especias, obviamente mi spice rack, lo ven en mi video, son como 40 potecitos. Sí, por eso te pregunto, o sea, ¿cuál de esos 40 potecitos es como que no puede faltar? De las especias, orégano, albahaca, yo amo el comino, es como controversial, hay gente que lo odia, pero yo amo el comino. ¿Tú sabes que no tanto? Porque yo no soy muy, como que un día tú le das un cosito, pero no soy muy como de ese güey. Paprika, yo creo que eso, porque me gusta mucho el Tex-Mex y cosas, oréganos, cilantro también seco y yo creo que ahí. Eso es de lo que más uso. Esta gente se va en comida, y comida y comida, señores. La comida es fabulosa. Ahí viene tú. Blojo en la comida. No, él viene con... Que por cierto, yo no he defendido a mi público de a pie. Un tirapiedra. Claro, pero es que es eso que vivimos de los tirapiedras. Público de a pie, ahí viene tú, dime. No, 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 esta no es para el público de a pie, el público de a pie, la gente popular, la gente que no tienen tomates pelados en su nevera. Sino que compran los bugalú. Que por cierto, el otro día en el supermercado vi eso de que muchísimos víveres pelados, ¿qué es lo que está pasando con la sociedad? No, eso no. Pero los tomates que vienen pelados... En lata. En lata. Son ricos. Sí. Vienen como escalfaditos para poderle quitar la piel, y son como que un tomate específico, no es que tú... Ah, ok. El tomate de crack. Exacto. Ese lo puede comprar un pobre, ¿verdad? Bueno, hay de todo. Hay marcas que sí. Si te digo mi patrocinador, ¿verdad? Ay, no, 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 no. Vea ese, que los precios son muy buenos. Mira, algo muy importante, que no he tenido el chance de preguntárselo a... A ninguno de los creadores de contenido. Hay una tendencia muy fuerte. Hay muchísimos creadores de contenido. A nivel global, que ya los videos le salen a todo el mundo. ¿Cuál tú crees que es el futuro de ustedes, que viven de crear contenido diario, con este gran volumen de creadores de contenido de Brasil, de tu parte, que se hacen mega virales, con la misma receta todito, ¿eh? Porque me sale la misma receta de 45 creadores igualito. Ya, es trending. Súper trending todo el momento. ¿Cómo tú crees que esto les afecta a ustedes? ¿Y qué podemos esperar luego de ti? Es decir, ¿qué habrá de diferente que ayudará a que la gente deje de consumir ese tipo de contenido? ¿O a que uno más grande que tú pueda desplazarte? Porque eso puede pasar. Mira, yo creo que la magia del creador de contenido es que todo el mundo tira para el lado que, o sea, para el que le llame a ello personalmente. Si nosotros cuatro estamos creando contenido y vamos a subir el feta, pasta, que sé yo qué, porque todo el mundo tenía que subir la feta, pasta. Yo no la subí porque me tenía harta. Yo tampoco. No todo el mundo va a conectar con los cuatro. Claro. Hay gente que va a conectar contigo, o conmigo, o con ella. Entonces, por ejemplo, mis recetas siempre son fáciles, rápidas, que sé yo qué, porque yo soy una mamá ocupada. Tal vez hay gente que van a hacer su lasaña y van a hacer su masa desde cero, van a ir a su jardín, que ellos siembran ellos mismos su tomate, lo pelan y su salvaca de mi jardín, que sé yo qué, tú ves. Entonces, como que aunque sea la misma receta, tú le das tu toque. Y creo también que es muy importante en ese aspecto conectar con tus marcas locales, porque si estamos haciendo la misma receta, pero tú estás en China y yo estoy en República Dominicana, tus, o sea, el punto de crear contenido es que te paguen eventualmente, tus patrocinadores van a ser muy diferentes a los míos. O sea, que no necesariamente tú me vas a desplazar. Cien por ciento. Y te puedo poner un ejemplo local, como tú dijiste, de que el grande te desplace a ti. Chef Jacqueline, me encanta, la adoro. Una estrella. Mira. Una estrella. La tuvimos aquí y, o sea, a otro nivel. Eso es una dama. Sí, sí, totalmente. Ella me, la conocí en una actividad y ella me dice, entonces, qué sé yo qué, y yo le comenté que yo estaba creando contenido. Ella ha sabido llamarme a mí a decirme, brujita, ella me dice, brujita, brujita, mire, yo creo que tú le estás haciendo esto, qué sé yo qué, y vamos a hacer, y acuerda, y mire, a los clientes esto, y qué sé yo cuánto. Entonces, no necesariamente tiene que ser una competencia de yo te voy a sacar a ti, tú me vas a sacar a mí. Cada uno tiene su público. Y una persona así, que tiene ese nivel de engagement, de cliente, de harto perfil, saca de su tiempo para llamarme a mí que hago lo mismo que ella en el mismo país, en la misma ciudad, con los mismos clientes. Eso es lo que ella pidió aquí, ella pidió que los cocineros, los chefs, tengan un poco más de humildad, ella lo dijo del corazón, y ella dijo que ella hace eso que tú estás haciendo ahora, dando tu testimonio. Lo ha hecho con mucha gente, y eso es digno de admirar, digno de admirar. Entonces, no tenemos que estar en esa competencia de yo te voy a desplazar a ti. Claro. Es suficiente para todo el mundo en este país. Y a mí, me escriben a veces, como que, una persona me escribió hace poco, mira, a mí me gusta mucho tu trabajo, que si yo qué, yo estoy empezando a crear contenido, mira, mira un par de videitos míos, porfa, dame tus tips. Y yo, mira, trabaja tu iluminación, y me preguntó, ¿y tú crees que ya yo pueda como empezar a buscar patrocinadores? Y yo, óyeme, haz el trabajo constante, y cuando tú tengas ya como una buena base, sal a buscar a los clientes. Y le dije que, como yo lo hago, le dije, a tu media kit, y sal pa' la calle. A tu media kit, y lánzate con el cuchillo en la boca, porque puede ser que alguien te encuentre, y orgánicamente te llegue el patrocinador, pero tú puedes hacer tu diligencia también, y ir como avanzando ese pasito. 100%. Nosotros hemos estado súper contentos de estar aquí contigo el día de hoy. Quisiéramos que esto no se terminara, pero, 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 yo creo que tú vas a ser uno de los puntos más importantes. Yo quiero que tú le dejes un mensajito lindo a toda esa gente que quiere crear contenido como tú. Ya tú le diste la base, donde tienen que buscar la información, haga su tarea, busque clientes, no se siente pera que las cosas van a llegar. Atención, Dominican, ya usted sabe, haga su diligencia, hay muchos seguidores ahí. Sí. Entonces, déjale un mensaje a esa juventud que realmente quisiera ver tu contenido, quiere seguir tus pasos. ¿Qué puede hacer? Y que lo haga de la mejor manera posible. Ok. Lo primero, yo te diría, organizarse, porque a veces la gente cree que esto cae como que, bueno, organízate. Sé constante en tu contenido, hazlo con intención. Tú no tienes que tener y que luce, que si yo qué, pero asegúrate de limpiarle la camarita del celular antes de empezar, ¿verdad? O sea, trata de que cuando tú pongas el teléfono no se te nuble la imagen con el, como que detallitos, tú sabes, como que a veces pocas cositas te hacen la diferencia. Segundo, hay que tener confianza, porque es un mundo en el que todo el mundo te va a criticar todo lo que tú hagas. Si hiciste el arroz en esa olla o en esta olla o en esta olla, alguien te va a criticar la tre olla. O sea, que hay que tener confianza, pero tampoco el ego por el cielo, porque uno no es infalible. O sea, uno tiene que hacerlo con humildad de que, o sea, esta es mi manera. Y yo lo estoy haciendo así porque a mí me gusta así y tener esa confianza, ¿verdad? Pero no venir y que, esta es la única manera que ustedes lo pueden hacer, que si yo qué, y si a ti no te gusta, que si yo qué. Ahora, también hay que tener la piel gruesa, porque como te dije, te van a criticar todo. Todo el mundo sabe que yo no cojo esa. O sea, si usted me escribe, yo le voy a responder. Yo no te voy a insultar, yo no te voy a, ¿verdad? Pero hay algunos que son como que bien necios. Mi amor, el botón de blog es tu mejor amigo. Normal. Pero también a mí me gusta responder porque uno educa. Cuando una gente viene y te salta con, pero tal cosa, mira, no, mira, lo hice así porque que si yo qué. Y a veces una gente viene con todo su hate y tú le enseñaste algo y entonces al final del día lo convirtiste en algo productivo. Por eso yo siempre respondo. Creo que si estamos educando, podemos, ¿verdad? En esa conversación se puede aprender algo. Y tener paciencia porque... Lo bueno toma tiempo. Sí. Gracias, Cris. Esto ha sido Azopao Podcast. Hasta la próxima. Bueno.